Bendito es tu nombre Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Me he puesto a mirar debajo del sol donde muere la gente ya no hay respeto se ha perdido el color la violencia en el mundo ha tomado control la injusticia del hombre no hay misericordia se ha perdido el amor es que estamos viviendo en un mundo de envidia odio y rencor ahora nadie se ayuda se aferran y solo buscan ser el mejor se fatiga por la vida si tocan las heridas solo causan dolor vende a Cristo tu vida porque todos un día volveremos al polvo he visto también al pueblo de Dios un remanente que vive luchando en ayuno y oración un pueblo que ora con desesperación esperando que un día llegue el Mesías llegue el Mesías el Salvador es que estamos viviendo en un mundo de envidia odio y rencor ahora nadie se ayuda se aferran y solo buscan ser el mejor se fatiga por la vida si tocan las heridas solo causan dolor vende a Cristo tu vida porque todos un día volveremos al polvo volveremos al polvo Volveremos al peor Aleluya Boderoso es el Señor Déselo a Cristo